Debido a un error informático, se produjo aquí en el vacunatorio de Minas, en el estadio municipal, una aglomeración de personas bastante importante, quienes desde las 8 de la mañana esperan para poderse vacunar. Una falla en el sistema informático de registro para la vacunación generó una importante aglomeración de personas en el vacunatorio del estadio municipal. Cerca del mediodía se logró vacunar a los grupos agendados entre las 8 y las 9 de la mañana. El director de higiene de la intendencia, Manuel Rodríguez, nos explicó que a las personas les llegaba el mensaje de día y hora de vacunación, pero no había registro en el sistema del vacunatorio, lo que generó el colapso. Los registros se estaban haciendo de forma manual y recién pasado el mediodía se estaba agilizando la vacunación.